Borua para mí y a mí Jói bón kállé rúfán Róxík chánér món búláyán Náche kómoor dhúláyán Róxík chánér món búláyán Náche kómoor dhúláyán Gébárái premier gán Gébárái premier gán Borua para mí y a mí Jói bón kállé rúfán Jói bón kállé rúfán Róxík chánér món búláyán Náche kómoor dhúláyán Gébárái premier gán Gébárái premier gán Gébárái premier gánér món búláyán Gébárái premier gánér món búláyán Gébárái premier gánér món búláyán Gébáá máma món búláyán Gébááá máma món búláyán Gébááá máma món búláyán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!